Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, aquí nuevamente su amigo el Pugamer con otro combatito entre mexicanos, Mexican Power El buen Eustorgio de mi lado izquierdo con su trío de pelones ya conocido, Nappa, Picoro y el Maestro Roshi Aquí también tenemos muchos videitos en el canal de Pugamer por si quieres guachar los combos que se avienta Eustorgio con estos pelones Y del otro lado, el maravilloso Neku con esa tercia que ya se le está haciendo muy muy característico usar al Gogeta Super Saiyan 4 O sea, al Gogeta Super Saiyan 4, acompañado de ese Goku GT y el Goku Ultra Instinto que para muchos decían que ya estaba muerto Pero sigue apareciendo en esas listas mamalonas que hacen los pro players y bueno, sigue estando arribita ese Goku Ultra Instinto Por lo pronto, Eustorgio ya se encargó de partirle su madre y se viene el Gogeta a ver qué combitos nos enseña Neku Que sabemos que siempre es muy dinámica su pelea, aplica combos de repente de la chistorra, no sabemos de dónde se lo saca Pero bueno, siempre nos deleitan la pupila y ahorita no va a ser la excepción Empieza muy bien con ese condito nivel Dios, con ese Gogeta para abajo Uy, qué manera de, digo, qué manera de continuar con la asistencia La había confirmado pero se le acabó el stun y bueno, por lo pronto activa Sparking, se siente un poco presionado Le responde igual Eustorgio y le aplica el Hellzone Uy, lo abrió por arriba con ese Overhead y se me hace que no se va a morir pero le va a bajar un chingo Un chingo que le va a bajar para abajo, lo deja otra vez, le aplica la Hellzone Se lo refleja todo pero lo abrió por abajo, no supo por dónde atacar ese 50-50 Más bien no supo por dónde defenderse Neko y ahora sí le va a costar el personaje Level 1 y se viene Nappa Esos, esos combos mamalones con los abaymanes Que están tontos pero mira qué buen air to air que le gana Muy bien Neko Vanish, le va a continuar con la esquina No, 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 le va a dejar que era un level 3 sí o sí No, se quiso ahorrar las barras Quiere, quiere seguir Neko metiendo presión pero Eustorgio lo gana muy bien y Qué tanto lo puede extender Ahí lo va a dejar, sí, planta el Saiyajin Man Y ahora sí, uy, cae en el Kame y se me hace que va a hacer todo para ese Nappa Y level 1 Porque le quedó un pixel y dijo Neko Mi Maze, hay que ventarlo todo porque si no Sabemos que un pixel en las manos de este tipo de jugadores O sea, en los top players de México o de cualquier otro país Un pixel es la vida O sea, te puede salvar la pelea Avientas un comeback de esos mamalones de Un pixel contra tres personajes Y bueno, ya sabemos el desenlace de esas historias Por lo pronto, ahora sí le va a dejar caer el level 3 Sí, le deja caer el level 3 Le va a dejar poquita vida Pero lo deja en una situación en la que cuando se levante a lo mejor lo ataca con un overhead Veamos Sí, opta por el overhead Pero mejor la defensa de Eustorgio Le avienta el 50-50 Muy inteligente Neko lo responde con un 2H Y madre mía, ahora sí se emparejan las cosas Un personaje para cada quien El viejito cachondo contra su aprendiz El Goku Chiquitín Ataques a distancia Ninguno de los dos quiere arriesgar El que tiene más ventaja ¡Uuuh! Qué manera de caer en ese grab Y se me hace que va a hacer todo Le va a dejar caer ¡Uy! Pensé que le iba a aventar el level 3 ¡No! Va a asegurar el match con level 2 Y así es Confirma el level 2 Primera batalla para Eustorgio Se me olvidó mencionar Este es pactado a un FT3 Fue la final de uno de los torneos Que hay cada fin de semana Aquí en las redes O bueno no En las diferentes plataformas Que tienen los chicos aquí de México Creo que hay torneos por Twitch Y por... Por Facebook creo Entonces ahí para que estén atentos Al grupo de Dragon Ball FighterZ México Hay diferentes grupos Pero creo que sí los pueden buscar Como Dragon Ball FighterZ México Hay varias variantes de grupos Pero en todos siempre hay torneos Gratuitos, gratuitos Para que se metan Y se pongan a calarse Contra los top players aquí mexicanos Hay para todas las plataformas Xbox y PS4 y PC Creo que para Twitch Para Twitch Para Switch no hay Pero bueno Hay como quiera También hay comunidad de Switch Y bueno es bonito todo esto Sigamos con la pelea Me aleje un poco Y pues aprovechándolos Saludos aquí Los anuncios parroquiales Un saludo y un fuerte abrazo Para Eusturgio y Neku Si nos llegan a ver Ya saben que nos gusta Ver siempre sus combos Sus mamalones Y que se den con todo No se respeten Pierdanse el respeto Ya sabemos que son muy buenos amigos Pero aquí Al momento de darse los madrasos La amistad se pierde Así como se pierde Esos 50 centavos Que apostaste con tu amigo Ese chesco O esa caguanita Ay, ay, ay Esas apuestas son las buenas Uy, que manera de extender el combo Con esa upa adelante Con el heavy Muy bien Neku se lo lleva a la esquina Uy, lo abre por abajo Le mete el H Venga, pataditas No, pensé que lo iba a optimizar Más todavía Pero como quiera Va a ser suficiente Para decirle adiós Dragon Rush Y level 1 Si Va a ser todo Y va a ser suficiente Se va rápido Ese napa Bueno, no rápido Casi más de un minuto duró Y por lo pronto Uy, pensé que había ganado La asistencia del rushing No Me finteé yo solo Uy, que manera de abrirlo Hasta yo me saqué de onda Cae con el Báculo sagrado Y en ese En ese saltito Que hace Te queda en positivo Para meterle un L Tipo overhead Y así es como lo abre Muy bien Neku Que bueno Te digo que siempre saca Unos combos O unas aberturas Unas aperturas Muy interesantes Neku siempre le está dando Al training Para todos aquellos Que dicen No, es que estás jugando Con puro personaje roto No, papi No, papi Váyase al training Practique esa defensa Y mira nada más Otra vez le gana Ese 50-50 Por arriba Es lo bueno Y es lo difícil Para el rival De Picoro Que te avienta la Gelson No sabes Tipo como Zamas Te avienta los rayitos No sabes por dónde Te va a atacar Tu oponente Si por arriba o por abajo Te la tienes que rifar Te la tienes que rifar Y si la atinaste Felicidades Te has cubierto La defensa Y si no Pues mi Pexy Te abren Como ahorita lo abrió Muy bien A Neku Le quiere matar Lo quiere llevar A la esquina Otra vez Le va a hacer La Gelson Muy bien Refleja todo Uy No vi que pasó Pero salió Salió de esa De esa Gelson Muy bien Neku Y empieza ahora Con Con Vito BNB Uy Le deja caer El level 3 Me pinté Me pinté Pensé que era El El de Nivel 7 Pero no No ha hecho Ningún nivel Pau Yo creo que ahorita Los personajes Bueno Los jugadores Que puedan Gogeta Ya no se enfocan Mucho en cargar Los levels Ya es más como que Combos normales Combitos avanzados Y todo eso ¿No? Porque cuando tienes Enfrente a un rival De categoría Como es Estorgio No te puedes dar El lujo Al menos que sepas Cómo cubrir Cómo cubrirte Y cómo defender Esos levels O sea Subir el level De Goyita Pues adelante Por lo pronto Uy Se come ese Dragon Rush Muy muy buena Finta Que ya todos Conocemos Con ese Ultra Instinto Le aplicas El level 3 Se va a ir Se va a ir Si se fue Ok Oh Uno a uno Se emparejan las cosas Estaba explicando apenas Que está muy padre Ese movimiento Uy ahí está Ya cargó un nivel Está muy padre Después de que Acabas el level 1 De Goku Aplicas Vanish Si Gastas una barra Pero Quedas en una posición En la que el oponente No se espera Que vayas a estar Y no recibes Con un Dragon Rush Y casi siempre Un 90% De las veces Que lo haces Cae tu oponente Cae tu oponente En este caso Cayó el Storkio Y le salió positivo A Neku En este siguiente combate Empezó calientito Neku Pero Nappa Le estaba poniendo Un state quieto A ese gollita De tranqui papi Dale tranqui Y Neku lo sabe Tiene que recuperar Bastante vida Su Hace un cambio Con bonito level 3 Y se viene El Goku Ultra Instinto En acción O es que Está parejísimo Esto tío Uno a uno Cualquiera de los dos Tiene bastante nivel Neku trata De romper Esas O esos orbes De pico Que son bien Castrosos Castrosísimos Que buena manera De meter la asistencia Para seguir avanzando Para seguir avanzando Dragon Ball Dragon Ball Dragon Rush Fighter Algo Se viene Puro Dragon Rush Los dos se los están comiendo Level 1 Por arriba Por abajo Uy Activa Sparking Para zafarse La presión Tiene que sacarse Ese pico Tiene que sacarse Uy que manera De meter la asistencia Neku ya la tiene Bien practicada Mete el Kiblas Mete la patada Para abajo Y en ese instante Entra el Goku GT con asistencia B Para poder Optimizar el combo Bien Patada para arriba Excelente Muy bien Neku optimizando Al más No poder A ese Gojita Ir para abajo Asistencia Y por un Por un milisegundo No le da Pero le vuelve a salir Positivo Ese Dragon Rush No puede ser No puede ser Estos combates Están Decidiendo A puro Dragon Rush Que paso Ajá Ok Me están informando Aquí en el chicharito Que si Efectivamente Fue en la final Fue en la final Este combate Pactado Un FT3 Del No recuerdo El nombre Del torneo Pero bueno Aguados todos Porque también Se viene un torneo Bien padre En la próxima semana El próximo fin No recuerdo Si es el 28 de mayo O No me acuerdo Pero es Un domingo Creo que Dos domingos más O el otro domingo No recuerdo Pero se viene El octavo Torneo De el cuadro Para que si quieres Todavía Apuntarte Creo que todavía Hay espacio Así que No lo dudes Si quieres probar Tu habilidad Contra Muchos de los mejores Jugadores Aquí mexicanos En la plataforma De Playstation Apúntate Apúntate Y Porque se va a poner Sabros Son Aventado Debió Debió haber aventado El level 3 Tiene un pixel Madre mía Sabemos que El torneo Sabe manejarse Muy bien Con un pixel Y va a ser Uy Se come el dragon rush Digo perdón El super dash Y fue Tokio Y fue Tokio Fue Tokio Para El viejillo Cacho Andaba Se viene Nuevo combate Esto se pone 2 a 1 A favor De Neku Y Neku Bueno Ya empezó El torneo A meter Bastante presión Ya no le gustó Estar perdiendo Madre mía Que combazo Se está aventando Con Nappa La vez pasada Dije yo Me atreví a decir Que para mi En PC4 El torneo Es de los mejores Nappa de México Y salieron otros Que hay unos jugadores Que si Efectivamente Juegan muy bien Con el torneo Digo lamentablemente Para mi No he tenido el placer De verlos Porque creo que Juegan en Xbox Y O a veces presenciales Me gustaría ir A presenciales De hecho Una disculpota A toda la raza De Monterrey Que me invitó A los presenciales Acá Aquí en Monterrey Estuvieron buenos Se me desconfuso Y tuve unas fallas Técnicas Con mi vehículo Con el tronco móvil Y pues bueno No pude acudir A las Retitos personales Aunque sea Para estar ahí Rebanándola Porque pues ya saben Que soy un manco Pero bueno Un Pues una disculpota A todos mis compañeros Aquí De Mon De Todos mis compañeros Regiomontanos Por la invitación Y por no haber ido Ahí tacha gorda Para el Kugelmer Espero me vuelvan A invitar Pero Como ya les quedó mal Quién sabe Por lo pronto Se viene muy bien Neku Le mete doble Le mete doble Level 1 Con el del Boku Y luego el GT Y se viene la presión Ahora si se están cubriendo Los Dragon Rush Uy Pensé que esa asistencia Iba confirmada Pero no Sigue la presión Por Eusturio Todavía los tres Perdón Los dos con los tres personajes Madre mía Se está poniendo bien sabroso Sabe Eusturio Que si pierde esto Se acaba Y se queda Con el campeonato Neku Así que aguado Pero Neku No va a perder La cordura Ni la concentración Vanish No lo va a matar No lo va a matar Va a conseguir la barrita Pero no lo va a matar No, no la consiguió tampoco Uy Ese brinquito Endemoniado Como brinca con el Va con los sagrados Y mete el 5L Bien, bien Acertado Muy buena para Neku Se zafa Se quita Ahora el pico Y va por el Napa Va por el Napa No confirma la asistencia Del Goku Raro ver siempre Las asistencias de Neku Siempre utiliza las de Pero bueno Él nos ha dicho Que las usa Porque le sirven Para extender los combos Y te decía Raro, raro Que ya no utiliza el Hit Sabemos que Neku Es top hit O sea, de los hits Más peligrosos de México Pero bueno Quiere calarse también Con el gollita Y todo es válido Todo es válido Le está gustando Se siente cómodo Y bueno Está confirmando los commits Uy, ese Moonjob Muy bueno Sigue atacando Mete mucha presión Obliga a hacer la cancelación De Word Pero La asistencia Mejor timing No le pudo haber metido Muy bien Neku Inteligente Como que se la solía Que iba a cambiar el personaje Uy, otra vez Otra vez Madre mía Eustorgio está siendo cliente De ese brinquito Con el báculo sagrado Neku Muy, muy buena jugada Para ti O sea, una Me pongo de pie Aplausos Para Neku Solamente le queda Un vigilo Y se viene Y con Comito En la esquina Comito Mamalón Asistencia Que manera De extender Todo Levels 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 Uuuuh Level 3 Lo veo Super difícil Apesta A que Neku Se va a llevar esto Así que Aguados Eustorgio no va a bajar Los brazos Y sigue metiendo presión Se quiere salir De la esquina Muy bien Mete Vanish Uuuuh Y vuelve a pescarlo Con el grab Y Eustorgio dice Aquí estoy papis No estoy muerto Y ya me quito Al primer personaje Se viene GT Aguados 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 Porque puede terminar Esto a favor De Neku Me pongo nervioso No se quien Los dos son unos Verdaderos jugadores Muy buenos Así que Uuuuh Neku Gana el airtower Y PAM KO Confirma esto Y se lleva Este combate Y el torneo Y todo 3 a 1 Así que ya saben Si les gusto el video Dejar su like Y suscribirse al canal Yo soy el Pugamer Y nos vemos En el próximo video Adios 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 Adios